Buenas noches y bienvenidos nuevamente. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas. Hoy estamos transmitiendo el episodio número 249 de Coloqueo, que es parte de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y se discute en temas de Puerto Rico y el Caribe. Aprovecho para indicarles que nuestra programación es colocada en el canal del ICP en la plataforma de YouTube. Esta noche presentaremos el libro Turismo en el Caribe, pasado, presente y futuro del doctor Gerardo González Núñez, quien es investigador y consultor especializado en temas económicos y de relaciones internacionales de América Latina, con énfasis en la cuenca del Caribe y Cuba. González Núñez tiene un doctorado en negocios internacionales y es catedrático y director del programa graduado de la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Sus artículos han sido publicados en revistas especializadas de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Es autor de varios libros, entre los que se pueden mencionar, el Caribe en la política exterior de Cuba, publicado en la República Dominicana en 1991. Intelectuales versus revolución, publicado en Canadá en el 2001. Oportunidades de negocio en Cuba, que puede esperar Puerto Rico, publicado en Puerto Rico en el 2010. Y Turismo en el Caribe, pasado, presente y futuro, publicado este año y que hoy estaremos presentando. A esto se añade que ha impartido conferencias y cursos en varias universidades de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. A su vez, fue vicepresidente y presidente de la Asociación puertorriqueña de Relaciones Internacionales. Sin más, saludos, Gerardo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Te dejo a nuestro público. Muy bien. Muchas gracias, Pablo, por haberme invitado a tu programa. Y sobre todo por invitarme trayendo este material, este trabajo que ha sido fruto de 15 años de investigación sobre la temática, que es precisamente el turismo en la región caribeña. Precisamente, ¿por qué se le llama pasado y presente y futuro? Porque es un libro que recoge, entre otras cuestiones, un análisis evolutivo de lo que ha sido el Caribe desde el principio del siglo veinte hasta la actualidad. Siempre yo he pensado de que para todo entender lo que está pasando en el presente, en cualquier campo de estudio, en cualquier campo de conocimiento, es importante conocer las claves del pasado. En el pasado uno puede encontrar pistas claves que puede entender lo que está ocurriendo hoy en día. Y es por eso que una de las primeras motivaciones que me trajo para poner este producto al servicio de los interesados es primero empezar por una visión histórica de cómo ha evolucionado el turismo en la región, pero sobre todo cuáles son sus primeros cimientos, ¿no? Los elementos que dieron al origen a ese turismo que conocemos hoy en día. Debo confesar que fue un trabajo ambicioso. Este libro realmente partió de una idea bastante ambiciosa, ¿por qué? Porque en el libro se recoge material que puede ser de interés para un amplio abanico de público. Y no es nada extraño esto, ¿no? Cuando se trata la temática caribeña, porque precisamente el turismo como sector es uno de los pocos sectores que concita el interés de tantos especialistas diversos, se concita el interés de historiadores, economistas, geógrafos, geógrafos, ambientalistas, etcétera. Bueno, un poco yo concebí este libro precisamente para ese público amplio. Es decir, este es un libro que puede ser de interés tanto de economistas, puede ser el interés de historiadores, precisamente por lo que planteé con anterioridad. Puede ser de interés no solamente estudiantes y académicos y profesores, ¿no? Que imparten clases en materias de turismo o afines, porque sobre todo hay un primer capítulo que yo le dedico a ese primer capítulo a exposar las principales teorías y conceptos que existen o se manejan en torno a la actividad del turismo y que son importantes para entender precisamente cómo es la actividad y para entender muchas otras cosas que explico después en el libro. Es un libro también que puede ser de interés para analistas e investigadores, sobre todo por la amplia base estadística que tiene. Si una de las cosas que tiene, una de las problemáticas que tienen los estudios del Caribe, sobre todo cuando son estudios de carácter económico, es la confiabilidad, la disponibilidad y confiabilidad de la estadística, ¿no? Esto siempre es un reto para los estudiosos del Caribe en cualquier campo. En el turismo no es una excepción. A pesar de el esfuerzo que hizo la Organización Mundial del Turismo, cuando en los años 90 definió unos conceptos básicos como turistas, ingresos turísticos, etcétera, etcétera, generales, homogéneos, para que fueran aplicados por todos los países a nivel mundial, precisamente esta homogeneidad podría ayudar para poder hacer comparaciones más fidedignas, más reales, de identidad turística un país versus las otras. A pesar de ese esfuerzo, fue aplaudible, fue interesante y provechoso. Lo cierto es que después la discrecionalidad que han aplicado los países en términos de cómo captar sus estadísticas ha un poco puesto en entredicho esa homogeneidad, ¿no? Y ha puesto un poco en entredicho la confiabilidad de las estadísticas. Y el Caribe ha jugado también en ese campo, ¿no? En esa problemática. Por ejemplo, hay países en la región caribeña que miden la cantidad de turistas que entran a su territorio a través de los registros en los vuelos. Hay otros que te miden la cantidad de turistas que entran al país, e inclusive la nacionalidad de esto a partir de los registros en los hoteles. Esto se complica mucho más cuando se va a tratar de medir los ingresos turísticos. Y esto es más problemático todavía cuando tú tienes, por ejemplo, practicas un turismo abierto, donde el turista no se queda concentrado en un resort, en un espacio gráfico definido, y entra a compartir los circuitos de negocios sociales, económicos de la población autóctona. Y entonces, cuando gasta un dinero, digamos, un restaurante, una calle, un poblado, una ciudad, ¿cómo diferenciar ese ingreso de turistas del ingreso de los locales, que consumen en ese restaurante? Es decir, se complica mucho la problemática de tener unas estadísticas confiables. Pues yo, y esto fue uno de los aspectos de esta investigación que más trabajo me dio, pues diría yo que la parte del trabajo más de hormigas, ¿no? Pues reunir una importante base estadística que le puede servir a futuros investigadores, ¿no? Y él se la puso a disposición de a todos aquellos interesados en los estudios de la región. Ahí las estadísticas llegan hasta, o sea, en masa, en gran cantidad, hasta el 2018, aunque esbozos algunas estadísticas hasta el 2029, porque precisamente mi libro termina con la pandemia, ¿no? Entonces, ahí también hay un público que puede ser interesante el leer este libro. También puede ser de interés este libro para aquellos que le toquen diseñar y aplicar políticas en el campo, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental. Es decir, ahí está uno de los aspectos ambiciosos de este libro que fue dirigido para un público bien diverso y en amplio. En las investigaciones que condujeron a este libro realmente me fui descubriendo cosas muy interesantes, yo diría más que interesantes, muy fascinantes, que están recogidos en el libro, ¿no? Y que me fueron matizando algunas ideas primarias. Yo me había forjado con respecto a algunos aspectos de la actividad turística en la región del Caribe. Para poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tiene que ver con la historia, ¿no? Los inicios de este sector en el Caribe. Siempre se había hablado, con mucho énfasis, por parte de los historiadores, el papel que jugó la ley seca, o la llamada ley Borsta en Estados Unidos, para impulsar el turismo en la región. Bueno, yo documento el impacto que tuvo esta ley precisamente en los orígenes y despegues de la actividad de la región. Pero, sin embargo, descubro un hecho que los historiadores prácticamente habían ignorado, no lo habían tomado con suficiente fuerza, que fue el hundimiento del Titanic. Para mí fue muy sorpresivo ver cómo el hundimiento del Titanic aportó un grano de arena, aportó un elemento no de poca importancia, en el despegue del turismo de la región. Igualmente, por ejemplo, me pareció muy interesante, él había llegado a unos descubrimientos, unos análisis particulares con respecto a la actividad del crucero, porque en el libro de trabajo no solamente el segmento de los turistas, entiéndase, aquellos visitantes que pernotan en el quinto destino, sino también le dedico un espacio al análisis de la actividad del crucero. Siempre se ha dicho realmente que el impacto económico de la actividad de los cruceros no es tan grande, como que provoca ese turista que pernota, que llega a un destino y se pasa varios días, en ese destino, consumiendo, gastando, etc. Realmente la investigación pude profundizar en ese aspecto y pude llegar a la conclusión de que si bien es cierto que macroeconómicamente se reafirma lo que muchos analistas habían dicho por respecto al papel que pueden jugar los excursionistas o los visitantes en cruceros, esto no significa que tengamos que despreciar esta actividad porque provoca un impacto micro, o sea, microeconómico, sobre todo, beneficia muchísimo a aquellos sectores económicos, aquellos negocios que giran en torno a los espacios donde ese excursionista, donde ese visitante en crucero se mueve. Además que hay que decir, por ejemplo, que uno lo ha resultado de la investigación y aparece documentado con cifras en el libro, como hay islas que la proporción de visitantes por crucero supera la cantidad de turistas que reciben por el trabillo, o sea, los turistas que pernotan. O sea, para estos países, si bien es cierto el impacto macroeconómico global no es tan elevado, juega un importante papel. Estamos hablando, voy a poner dos ejemplos que aparecen planteados en el libro, en el caso de San Quirnevi, por ejemplo, y en el caso de las Islas Caimanes. Son dos islas que la cantidad de excursionistas vía crucero que ellos reciben es muy superior a la cantidad de turistas que pernotan en sus territorios. Y, por supuesto, aunque el impacto económico de estos excursionistas vía crucero no es tan grande en términos absolutos, sí hay que reconocer el impacto micro, el impacto particular que este crucerista genera en ciertas áreas o nichos donde ellos mismos se mueven. O sea, sí, fue descubriendo cosas muy interesantes, ¿no? Que me fue matizando el análisis previo que yo tenía sobre la actividad turística en la región. Puedo agregar, por ejemplo, ahora a raíz de un fenómeno, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que acabamos de pasar en Puerto Rico, el huracán Fiona. El papel que juegan los desastres naturales en los distintos vaivenes que la actividad tiene en la región. El pensamiento más general, ¿no? Que uno se ha forjado, sobre todo por estudios anteriores de otros analistas, de otros investigadores, se ha forjado es que el impacto que tienen los desastres naturales como los huracanes pueden ser factores que detengan el desarrollo de la actividad de un país, una región determinada. La investigación me llegó a una conclusión un poquito diferente, matizada, con respecto a ese planteamiento. Sobre todo cuando yo comparé, en el libro aparece en el capítulo 4, yo comparé la actividad turística del Caribe con la actividad turística de una región muy similar al Caribe. Digo similar porque practica virtualmente el mismo tipo de modelo turístico que es Sol, Playa y Arena, que son una serie de territorios e islas y países de lo que es el área Asia y Pacífico. Ese grupo de territorios y países allá sufren de desastres naturales, el impacto de la naturaleza como nosotros sufrimos, pero mucho peor. ¿Por qué? Que si bien es cierto, les azotan ciertos huracanes, el hecho más problemático que ellos tienen son los terremotos. Ustedes saben que los terremotos no avisan. A diferencia de un huracán, que uno lo va siguiendo y uno más o menos puede prepararse. Y yo documento, por ejemplo, el caso de este terremoto que vino acompañado con un tsunami que fue del año 2004, en aquella Navidad del 2004, que arrasó áreas de Malasia, Indonesia, y algunos territorios alrededor. ¿Cómo, cómo, ocho, diez años después, ya esos territorios están totalmente recuperados, pude analizar cómo ese impacto negativo que ellos tuvieron con una importante pérdida de vida humana y de infraestructura, lo convirtieron en un área de oportunidad. Lo convirtieron después en un elemento inclusive turístico para mostrarlo a los futuros y presentes turistas. Pero lo que más me reveló esa comparación fue ver cómo mientras que en lo que va del siglo XXI el turismo en el Caribe, si bien ha seguido creciendo, su crecimiento se ha frenado un poco en términos de ritmo, en esa área a Pacífico Oceanía, el crecimiento ha sido mucho más vigoroso. Es decir que esos turistas que van a esa área no les teme ir a disfrutar de las bellezas turísticas de esa región, a pesar de que pueden ser sorprendidos por un terremoto, por un tsunami, como le pasó a estos turistas en el año 2004, en la Navidad del 2004. Sí, me llegó a este análisis, este descubrimiento, me llegó a matizar un poco el impacto de la naturaleza sobre el desarrollo y evolución del turismo en las regiones que lo practicen. Y esto me llevó a plantear de que, si bien es cierto que los desastres naturales tienen un impacto negativo, eso nadie lo es innegable, pero no es una cosa fatal. Y el que no sea fatal va a depender de cómo, de la capacidad de los países en prever o recuperarse de ese impacto negativo, tiene que ver también con la concepción, concepción de los modelos turísticos que se practican. Y en este otro punto, el modelo turístico, otro elemento interesante que esta investigación me llegó a descubrir y que lo planteo, se lo pongo a disposición de los lectores en el libro, fue llegar a la conclusión de que en el Caribe no hay un solo modelo turístico. Siempre se había dicho que eso, que había un solo modelo turístico por el simple hecho de que se practica el mismo tipo de modalidad, sopla y arena. Bueno, mi investigación llegó a la conclusión de que no es, los modelos turísticos no se definen por el tipo de modalidad que tú practicas y no se definen por la forma en que tú accionas los distintos resortes para ganar lo que tú quieres ganar con el turismo. Porque cuál es el objetivo fundamental de los países para practicar el turismo. generar ingresos suficientes para poder mantener los niveles de crecimiento y desarrollo en sus economías. No es otro. Pues esta, esta investigación me llevó a la conclusión de que realmente en el Caribe hay dos modelos turísticos. Y cada país, y ahí establece una división, ¿no? Establece una división de qué países del Caribe practican uno de los modelos turísticos y qué países del Caribe practican los otros modelos turísticos. Los modelos turísticos. El libro está enfocado desde una perspectiva regional. Por eso se llama Turismo en el Caribe. O sea, todos mis análisis lo enfoqué desde una perspectiva como región. Pero esto no significa que no toqué, por cierto, le dediqué buenos espacios a analizar las principales características, tendencias y sobre todo comportamiento de los modelos turísticos de los tres principales destinos de la región que son República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Entre estos tres países absorben el 60% de los turistas que llegan al Caribe. De suerte que lo que puede, lo que pasa en estas tres economías, lo que pasa, lo que puede pasar en estos tres destinos turísticos define en gran medida el comportamiento y el resultado de la actividad viéndola como un todo, viéndola como una región. Pues entonces le dediqué espacios importantes al análisis de las tendencias de estos tres, yo le llamo tres grandes tigres, ¿no? Del turismo en la región. Y esto es más o menos, Pablo, ¿no? Una, una simnosis bastante resumida de lo que yo traté en el libro. No, no, excelente y gracias por presentarnos de manera holística tu producción, tu libro. De hecho, ya me están preguntando dónde se consigue. Usualmente esa es de las últimas preguntas, pero vamos a pasar la hora desde el principio para que la gente... El libro se puede conseguir en Amazon y también en la librería Norberto González ubicada en Plaza de las Américas. Esto es para los que viven en Puerto Rico, ¿no? Sí. Bueno, para los que no viven en Puerto Rico tienen la opción de comprarlo a través de Amazon. Para la gente, pues, para los que sepan, por Amazon se puede conseguir tanto en carpeta blanda como en carpeta dura. No sé si Norberto tiene ambas o simplemente... No, tiene la carpeta blanda. Tiene carpeta blanda. Ok, al que le interese carpeta dura, que lo recomiendo, es de muy buena calidad, pídalo por Amazon y va a recibir un libro que le va a durar. Eso no quiere decir que el de carpeta blanda no dure, porque también dura, es de buena calidad. Los dos son... El papel es de buena calidad, 65 libras. La calidad del papel. Pero nada, también el libro, si no me equivoco, está a colores. Sí, está a colores. Es un libro que inclusive es bueno también decirlo que en la parte histórica yo lo enriquecí con fotos de la época, ¿no? Muchas fotos de la época, van a haber fotos del inicio del siglo XX, promociones que se hacían en aquella época, inclusive fotos también actuales, ¿no? De algunos de los principales resorts o factores turísticos de algunos de estos países que acabamos de hablar de Cuba, Dominicana, Jamaica, también hay fotos, etc. La inmensa mayoría son en colores. Sí, sí, Gerardo, otra pregunta que también es usual, ¿cuándo y por qué surgió esta idea de producir un libro sobre el turismo? Bueno, me vi involucrado en analizar el turismo cuando empecé a ver cómo los países del Caribe empezaron a abrazar con fuerza allá para los años 80 esta actividad. es bueno hacer un paréntesis aquí y decir que yo llevo aproximadamente cerca de 40 años en faenas de investigación, investigación académica, investigación también práctica, ¿no? En términos de consultoría y los primeros pininos que yo di en mi vida como investigador los di en el Caribe o sobre la temática del Caribe y así lo ha mantenido hasta el día de hoy en su mayoría. Bueno, he incursionado después en investigaciones de carácter más global, América Latina, etc. Pero el Caribe ha sido la región que me apasiona en mis investigaciones. Por lo tanto, he estado siguiendo toda la evolución económica del Caribe y también sus relaciones internacionales desde desde el momento que yo he empezado a trabajar en la red. Y he empezado y me di cuenta cómo el Caribe ha ido transicionando, ¿no? Desde una economía de plantación, es decir, una economía de dependientes recursos primarios, pues le hace azúcar, tabaco, minerales, etc. Después transicionó a una economía manufacturera sustitución de importaciones primero y después como una plataforma de exportación. Al fracasar estos dos modelos económicos, estos dos modelos pues se viraron para el turismo y lo han abrazado con mucha fuerza, incluyendo una economía que al principio se estuvo un poco divorciada, estuvo un poco divorciada de esta actividad que fue Cuba. Cuba no le quedó más remedio que involucrarse también con fuerza ya para finales de los años 80, principios de los 90, con fuerza en esta actividad. Es ahí entonces que me motivó ver, me motivó analizar, bueno, ¿por qué el turismo? ¿Y por qué no otras actividades de servicio, por ejemplo? Entonces, empecé a analizar y investigar, ¿no? ¿Cómo las claves que motivaron a los países en términos de política pública, involucrarse hacia el turismo? Y por supuesto, esto me llevó a analizar en profundidad la actividad como un todo, no solamente en el Caribe, ¿no? En sus conceptos, en sus teorías, ver en términos comparativos cómo el turismo ha evolucionado en otros países, cómo ha evolucionado en el primer mundo, en el mundo desarrollado versus lo que ha evolucionado en el tercer mundo. Por cierto, uno de los elementos que tiene el libro es el análisis de los impactos económicos que el turismo ha traído para estas economías caribeñas, ¿no? Que yo lo analizo en dos dimensiones. Analizo la rentabilidad del negocio turístico porque, repito, el turismo se practica no es para mostrar como un showroom a la gente que le interesa las bondades naturales que tienen esta isla. Se practica porque se necesita una fuente de financiamiento externa para garantizar los objetivos de crecimiento y desarrollo de esta economía. Entonces, hay que analizar hasta qué medida este negocio turístico ha sido rentable. Yo lo analizo en el libro y después analizo la otra parte que es importante analizarla, que por cierto es de gran debate, ¿no? Hasta qué punto el turismo garantiza o no garantiza los objetivos de crecimiento y desarrollo de esta economía. Yo me inserto en ese debate y hago mi propio análisis y llego a mis propios concursos. Es decir, eso fue entonces lo que me motivó a meterme de lleno en este sector, a analizarlo. Bueno, me llevó 15 años, ¿no? Estas investigaciones. Tú sabes, ahorita yo mencioné la palabra holístico y es una palabra que habla del todo, ¿verdad? Y este libro, si tengo que usar un adjetivo, sería ese porque el libro, yo como historiador, como historiador, me fascina cómo tú haces el análisis histórico. En realidad, ahora mismo yo desconozco si hay otro libro que abarque el Caribe como tú lo has hecho en este, ¿verdad? Y quizás, pues, yo sé que muchos de nosotros vemos las actividades turísticas como, ok, me voy de paseo, me voy para la playa, me quedo en un hotel, me voy para un crucero, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado a analizar y cómo llega eso aquí? ¿Por qué surge? Porque eso no está en un vacío y en tu libro tú haces ese análisis, ¿verdad? Mencionaste los 80, pero yo sé que tú vas mucho más atrás a principios del siglo XX y vas haciendo, vas trayéndole al lector ese trasfondo que es bien importante y que mucha gente debería conocer, ¿verdad? Porque eso no, como mencioné ahorita, no está, no salió de la nada. Sí, no, hay libros que han trabajado un poco la historia del turismo, pero focados en países. Por ejemplo, han habido muchos muy buenos textos que han analizado la evolución del turismo en Cuba. Sí. Una de las cosas que yo planteo en mi libro es que ciertamente en el siglo XX hasta, bueno, hasta el momento que triunfó la revolución en Cuba, cuando se hablaba de turismo en el Caribe, no era otra cosa hablar de turismo en Cuba. O sea, en un momento determinado Cuba absorbía el 80% de los turistas en la región. Es decir que cuando se hablaba del turismo del Caribe en aquellos momentos era un poco fumísticamente, porque realmente era hablar de turismo en Cuba, como también hablar del turismo en Cuba también era muy presuntuoso, porque realmente el turismo se concentraba ¿dónde? En La Habana. La Habana capturaba casi el 90% de los turistas que llegaban a Cuba. Entonces, en un momento determinado La Habana se convirtió en el vínculo entre Cuba y el mundo, ¿no? Pero era la forma también de decirlo, ¿no? Pero no hay libro que haya hecho una historia integral que abarcara toda la región del Caribe. y ahí, por ejemplo, hago, no solamente menciona Cuba, por supuesto, hay que hablar de Cuba, ¿no? Como por esto que acabo de decir, pero hablo también de la historia del turismo, hablo un poco de las primeras evoluciones históricas del turismo en Puerto Rico, hablo de República Dominicana, por ejemplo, lo que significó el desarrollo turístico bajo Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, en el caso de República Dominicana bajo Trujillo, que es gobernante puertorriqueño, hago menciones también lo que pasó en las islas caribeñas de habla inglesa en aquel momento, que no tomo realmente en aquel momento las islas caribeñas de habla inglesa estaban un poco apartadas de esta actividad, ¿no? Pero ya se empezaban a coquetear con ellas los gobiernos, es decir, yo quise precisamente en aras de ese ávido interés que pueden tener muchos historiadores o que les gusta la historia, traer un poquito de ese conocimiento, ese flanco histórico, ¿no? Otro punto positivo son las estadísticas, las estadísticas nos demuestran una gran cantidad de información y entiendo que las manejaste de manera excelente, bueno, como economista al fin, ¿verdad? Claro. Quizás ese aspecto de las estadísticas a muchos historiadores no les gusta, yo soy de las pocas excepciones que en mis publicaciones trato también de incluir estadísticas, porque las estadísticas con algo que tú presentes das mucha información y sirve para hacer un análisis profundo, de ahí voy a partir o me voy a mover al proceso investigativo para la creación de este libro. Bueno, como les dije, este libro en particular me tomó más de 15 años de producirlo, pude haberlo producido un tiempo antes, no lo niegue, pero ¿por qué tanto tiempo? Bueno, por dos factores, primero porque no estoy dedicado simplemente a escribir, ¿no? Estoy en otras funciones, soy profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, soy consultor, tengo también mi propio negocio, la vida personal, etcétera, no es fácil investigar y hacer un libro, sobre todo cuando tienes que compartir otras funciones sociales, ¿no? Y por eso esto en parte se demoró, pero también hay otro factor, ¿no? Y es que tiene que ver con este problema que nos pasa a los investigadores, que nunca logramos establecer la línea final de nuestra investigación, porque siempre estamos esperando encontrar algo nuevo. Sí. Y un momento terminado uno tiene que trazar la línea, dice, bueno, investigación tiene que ir hasta este momento, pero no, a mí me pasaba y me ha pasado muchas otras investigaciones, ¿no? Yo llegaba a un punto y decía, bueno, voy a dejar la investigación en el 2003 o en el 2005, ocurre un suceso, déjame entonces aguantar a ver cómo se desarrolla este suceso y después cuando analizo el impacto de ese suceso en el tema, ocurre otro suceso, y yo, espérate, déjame ver aguantar y así uno va posponiendo, ¿no? Y un poco en esto se convierte a veces en un indisciplinado, ¿no? Y va posponiendo el final, ¿no? Por ejemplo, yo ya un momento he terminado y esto debo reconocer, la pandemia me ayudó, el lockdown que se produjo con la pandemia me ayudó a darle el empujo final para terminar el libro, ¿no? cuando yo, cuando yo, la pandemia llega, yo había escrito tres capítulos, me faltaban los otros tres capítulos, yo dije, bueno, voy a aprovechar ahora como mi nivel de actividad en otros campos va bajado por obligatoriedad, ahí dije, ahí le doy el impulso final, pero tengo que cerrar con la pandemia, no puedo dejar, seguir posponiendo esto, y precisamente, no solamente la pandemia me ayudó para darle el empujo final, el golpe final para terminar el libro, la pandemia me ayudó también para afinar mi conclusión, que la reflejo en el capítulo 6, el libro tiene seis capítulos, ese capítulo 6 donde yo hago una visión de futuro, bueno, vamos a recordar una vez más el título del libro, pasado, presente, y futuro, ahí yo me monto, cojo, pongo la pandemia para estructurar mis reflexiones, mis recomendaciones de lo que se debe hacer en la región para vigorizar, primero fortalecer, pero también vigorizar el turismo en la región, en el campo, aquí lo voy a unir con algo que había dicho ahorita, el impacto económico que puede tener el turismo en el desarrollo de las economías, ya yo lo había dicho que hay un gran debate a nivel mundial sobre este tema, y sobre todo a nivel regional, sobre este tema, hay investigadores que aplauden la idea del turismo como un sector que ayuda al desarrollo económico, hay investigadores que no, que son críticos al papel del turismo en el desarrollo económico, y yo en el libro inclusive planteo el, planteo una máxima, planteo un análisis, un análisis que es el siguiente, bueno, el turismo llegó, yo pienso que llegó para quedarse, porque en este momento las economías caribeñas no tienen otro asidero para poder garantizar sus niveles de crecimiento y desarrollo económico, y yo en el libro lo planteo de esta forma, yo invito a los lectores y a los futuros investigadores que hagan el siguiente ejercicio, que analicen qué hubiera sido del Caribe si no hubieran contado con el turismo para poder sostenerse, yo invito en el libro a esta reflexión, y me tomo la licencia de darle un imagen de duda, un beneficio de la duda al turismo en el Caribe, y lo explico, y sobre todo este análisis que fue una conclusión que llegué después de toda esta reflexión me lo reafirmó la cuestión de la pandemia, si hay un sector que fue severamente golpeado por la pandemia es el turismo, no solamente en el Caribe, sino a nivel mundial, y se vio, se vio el impacto en Cuba, se vio el impacto en el República Dominicana y en otras islas del Caribe, entonces esto me hizo también reforzar esta reflexión de que bueno, tenemos que dar un beneficio a la duda al sector en relación, en su correlación con el resto de la economía, entonces, ahí ya paré, dije bueno, lo dejo, ahí cierro mi investigación, ahí cierro mi libro, ahí para inclusive, y algo que, tomando como referencia a lo que tú hablaste de lo de las estadísticas, yo llego a unas conclusiones basadas precisamente en esos números, esas estadísticas, pero, ¿quién no quita que el que analice esas estadísticas que yo ponga a disposición del público llegue a otras conclusiones, que pueden ser inclusive hasta diferentes a las mías, si eso ocurre, yo creo que el libro cumplió también su cometido, ¿no? Claro, claro, sí, comparando la investigación que realizaste con este libro con las anteriores, con las anteriores publicaciones y el proceso investigativo, ¿tú entiendes que hay diferencia, cómo ha evolucionado, podrías hablar un poquito de... Sí, esta es la investigación de las tantas que he realizado, ¿no? Es la investigación que más tiempo me tomó. Ok. Le di un seguimiento mucho más persistente, ¿no? Las otras investigaciones fueron investigaciones de periodo de tiempo mucho más reducido, ¿no? Por ejemplo, la anterior a esta, que fue el resultado de ese libro que se llamó Oportunidades de Negocios en Cuba que puede esperar Puerto Rico, que fue un libro no mío solamente, fue parte de una cooperación de tres autores, Félix Cuerro, Roberto Orro y este servidor. Fue parte también de un seguimiento, ¿no? Que yo estuve haciendo la realidad económica de Puerto Rico vis-à-vis la realidad económica y de negocio de Cuba. Fue parte también de mis consultorías en un momento determinado que todavía la sigo teniendo, ¿no? En el aspecto de lo que Cuba le puede representar a Puerto Rico, Puerto Rico le puede representar a Cuba, ¿no? Pero bueno, esa es una investigación, fue una investigación no de mucho tiempo, ¿no? Que inclusive se realizó en un momento que todavía no estaba, no se ha visualizado ningún tipo de relajamiento en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Cuatro años después, porque el libro se publicó en 2010, cuatro años después, vino la flexibilidad que Obana puso al embargo con respecto a Cuba. Y por cierto, por cierto, hablando de turismo y ese suceso, y esto es un aspecto que en el libro se toca, ¿no? Yo un poco reivindico, ¿no? El modelo turístico puertorriqueño versus comparaciones que a mí me parece que han sido injustas cuando se trata de poner en la misma balanza el turismo puertorriqueño con el turismo dominicano, pero inclusive con el turismo cubano. O sea, aquí ha sido muy persistente planteamientos como, por ejemplo, bueno, no es posible competir con el turismo en República Dominicana porque el República Dominicana es más barato que si lo inclusive. En un momento terminado se estaba hablando, por ejemplo, cuando Cuba se abra al turismo norteamericano eso va a provocar la ruina del turismo puertorriqueño, o sea, premoniciones muy fatalistas, ¿no? Sin embargo, cuando Obama flexibilizó el embargo con respecto a Cuba, la cantidad norteamericana que fluyeron fue tremenda, turista. La cantidad norteamericana que fueron vía crucero también fue tremenda. ¿Y eso arruinó el turismo en Puerto Rico? No, no lo arruinó en absoluto. Y yo analizo el por qué no lo arruinó y en ese sentido reivindico un poco el modelo turístico puertorriqueño, explico dónde están las fortalezas del modelo turístico puertorriqueño, como también explico dónde están las debilidades del modelo turístico puertorriqueño. Pero sobre todo lo reivindico porque hay algo que hay que reconocer y es que en estos 16 años que Puerto Rico lleva en recesión en estos 16 años en donde la manufactura que ha sido pilar de la economía puertorriqueña en los últimos 25 años o un poco más atrás esa manufactura se ha ido retirando de Puerto Rico sobre todo la farmacéutica se ha ido retirando de Puerto Rico. pues en estos 16 años ¿cuál es el único sector que se puede decir que ha sacado la cara por la isla sin grandes apavientos sin grandes estímulos? El sector turístico y eso un poco yo también lo reivindico en el libro en ese aspecto. Frente, repito a comparaciones que me parece que han sido injustas análisis que han sido injustas ¿no? injustos que se han hecho aquí en la isla. Ahí estoy presentando la portada del libro para que nuestro público lo pueda identificar ¿verdad? Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre ella porque es bien llamativa ¿verdad? Sí. El reloj, el mapa bueno, tú nos dirás. Precisamente como ustedes pueden ver en el título el libro parte de una temporalidad ¿no? se mueve en el tiempo ¿no? Yo analizo el turismo en tres momentos pasado, presente y futuro y un poco el diseño recogió ese interés ¿no? y esa esa idea ¿no? que por cierto debo debo señalar que la mente que tuvo atrás de ese diseño fabuloso fue Karen Clark mi esposa ¿no? Sí. Y en serio fue una colaboración tremenda en ese aspecto ¿no? Y no sé si puedes mostrarle la contraportada ¿no? Sí ahí ahí ven la contraportada también se ve un mapa antiguo del Caribe en la época del siglo creo que ese mapa data del siglo XVIII o algo así siglo XVIII con la brújula ¿no? Ustedes saben que la brújula da esa simbología del tiempo ¿no? Un diseño que muy bonito muy impactante Sí Sí Volvemos a la a la portada y nada como les dije para que el público ya pueda ir identificando de hecho esto lo estoy sacando de la página de Amazon ahorita compartí en Facebook el enlace a Amazon para el que le interese y si no pues visite librería Norberto González me imagino tanto en Plaza como en Giopiedra tienen ejemplares si no vaya allí y pregunte por él por ellos Correcto Sí Vamos a quitar esto y seguimos con la Mira nos han enviado saludos desde Panamá España Costa Rica Estados Unidos Déjame ver si puedo leer algunos comentarios del público Bea Arroyo dice las estadísticas validan la veracidad de la información y entiendo que sí así mismo El lector que compre el libro va a tener una importante fuente estadística pero bien abundante ¿no? Sí 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 Yo tengo aquí la tabla de contenidos si tú me permites la podemos enseñar Sí eso le da una idea más clara al lector de lo que se trató en el libro Si tú quieres hacer la descripción aquí como te digo Bueno como le dije el libro tiene seis capítulos el capítulo 1 como lo dice el mismo título ahí yo me meto a trabajar algunos conceptos y teorías más importantes que giran en torno al turismo que son repito importantes no solo para entender desde una perspectiva diferente más allá de como tú dijiste ahorita el turismo no solamente ir a disfrutarlo tiene un contenido que se sostiene desde los que hacen la política del turismo hasta las comunidades que reciben el turismo pues ahí en ese primer capítulo hago un esbozo de los principales conceptos y turistas como también termino ese capítulo preguntando bueno explicando cuál caribe es el que yo trabajo porque hay muchas definiciones de caribe inclusive yo hablo un poco de eso en el libro pero yo me descanto con una definición particular de caribe pero un segmento de ese entorno que se le conoce como caribe en el capítulo 2 me meto en la historia en los antecedentes históricos de de la actividad empezando en los inicios del siglo XX yo inclusive explico que bueno yo pudiera haber ido mucho más para atrás pero realmente mucho más para atrás no encuentro las claves necesarias para entender lo que hoy tenemos en el presente yo precisamente uno de los resultados de mi investigación fue haber determinado que esas claves se ubicaban en fechas como principios del siglo XX y dedico el capítulo 2 a esas partes históricas después del capítulo 3 sigue siendo historia capítulo 3 pero ya me coloco un poco más más en el presente hago un análisis ya aquí comparto un poco historia con economía ahí empieza a verse más las estadísticas mucho más fuertes en el capítulo 2 ya hay estadísticas logro poner estadísticas de la evolución y los resultados del turismo no solamente de los turistas que pernotan sino de los turistas que vienen por crucero pero ya en el capítulo 3 el lector va a poder encontrar bastante estadísticas yo diría que lo más importante están ahí están ahí en el capítulo 3 son tablas periódicas donde van a encontrar estadísticas sobre la cantidad de turistas cruceristas ingresos cantidad de habitaciones hoteleras y juego con ellas o sea algunos indicadores de ratios que yo manejo juego con ellas no solamente van a haber tablas van a haber gráficas también el capítulo 4 compara el turismo del Caribe con el mundo y cuando hablo con el mundo no solamente a nivel global sino con ciertas regiones ahí comparo el turismo del Caribe con el turismo en las Américas en secciono las Américas como la secciona la Organización Mundial del Turismo que la secciona en cuatro regiones América del Norte América Central América del Sur y el Caribe en propiedad pero ahí en este capítulo 4 es donde como ahorita expliqué comparo el Caribe con sus homólogos en el Asia Oceanía Asia Pacífico Oceanía donde llego a estos descubrimientos del papel que puede jugar los desastres naturales en frenar o no frenar el desarrollo de la actividad y sobre todo la capacidad de respuesta de las autoridades de los gobiernos de las políticas en cada país para poder enfrentar estos desastres naturales sin que implique una emigración de turistas hacia otros pueblos turísticos capítulo 5 es un análisis propiamente económico cuando yo analizo como ahorita estaba explicando los impactos y eficiencia del negocio turístico por una parte analizo la eficiencia del negocio turístico per se y la segunda parte del capítulo dedico a ver la imbricación los efectos del turismo en el resto del tejido económico de las economías caribeñas y el capítulo 6 es el último capítulo que es el capítulo de el futuro mis recomendaciones mi análisis mi visión del futuro como yo veo el turismo en el futuro y sobre todo mis recomendaciones de que debería hacerse para seguir fortaleciendo y vigorizando la actividad en la ría ahorita hablamos tienes una presentación en Casa Norberto el 8 de noviembre correcto 7 de la noche Norberto de Plaza de Plaza de las Américas de Plaza de las Américas sí que también invitamos a nuestro público que ese podría ser un momento ideal para adquirirlo y estamos en octubre que podemos comenzar a hacer los regalos de navidad y como yo siempre le recomiendo regale libros los libros es un regalo espectacular y si es un libro sobre turismo pues aquí tiene el que usted está buscando exactamente bueno este Gerardo nada el turismo es un tema que que tiene muchas diversificaciones verdad y a mí me gustó mucho la forma en que lo trabaja especialmente esa esa sección donde explica los distintos turismos turismos que hay que va desde el médico hablar de los cruceros y la diferencia de entre ellos y el turista que va a los lugares y también me gustó mucho las estadísticas que llevaste quizás para para los especialistas pues tiene un sentido y ahorita hablaste verdad que este libro es para un público general y yo fui parte del proceso de edición del libro pues lo puedo certificar que es un libro que lo puede leer cualquier persona sin importar conocimiento académico etcétera es un libro de fácil lectura y con muchas estadísticas que lo ayudan a usted a analizar pero entonces nos podrías dar tu visión algo corto verdad sin entrar mucho en lo del libro de qué le depara a Puerto Rico respecto al turismo el 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 principal problema bueno yo ahorita le dije que yo analicé en el libro las debilidades y fortalezas el modelo turístico puertorriqueño tiene potencial eso es indiscutible tiene muchos elementos de fortaleza pero ese potencial hoy en día está un poco frenado por las debilidades que tiene ese modelo que no se acaban de resolver pienso que dentro de esas debilidades la principal la principal sigue siendo y digo sigue siendo porque es un tema viejo que todavía en la política del Estado puertorriqueño el distinto gobierno puertorriqueño no se acaba de definir que el turismo debe jugar un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de la economía de esta isla todavía todavía en esferas gubernamentales pero inclusive en la esfera académica en algunos analistas se sigue apostando a la manufactura como ese motor de crecimiento de desarrollo yo como economista tengo mi visión yo pienso que la manufactura jugó un papel determinado en Puerto Rico pero yo en día en el futuro no veo que puede jugar ese papel bueno se habla de un cambio de paradigma en la manufactura que debe ser una manufactura muy vinculada al área del conocimiento etcétera 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 pero hay un problema si bien es cierto que eso puede ser verdad pero hay un problema fundamental que afecta a ese tipo de manufactura como la tradicional que está en este país es la capacidad de competitividad que tiene Puerto Rico para atraer ese tipo de manufactura Puerto Rico ha perdido competitividad y eso es una realidad y esa competitividad que ha perdido no se puede crear de la noche a la mañana sin embargo ¿dónde Puerto Rico si tiene una competitividad natural? en el área de turismo en el área del turismo la tiene no tiene que hacer mucho esfuerzo es cierto que hay factores que influyen en el turismo como influyen en la manufactura y en otras áreas como el factor del costo de la energía eléctrica eso es una realidad la excesiva burocracia que hay en el estado puertorriqueño para poder establecer negocios porque una de las cosas que hace falta al turismo también para maximizar los beneficios es que haya una economía local pujante que se logre insertar con eficiencia en esos circuitos turísticos para que el efecto multiplicador de los beneficios de turismo sea mucho mayor y esas pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas para poder funcionar y ser prósperas en Puerto Rico tienen que sudarlas ciertamente porque realmente el entramado económico normativo que existe en Puerto Rico no tiende mucho a beneficiar es verdad que todo eso existe pero aún con esas dificultades en el turismo Puerto Rico tiene mucho más competitividad que tiene la manufactura que muchos podrían decir bueno pero es que la manufactura se garantiza un nivel de creación de riqueza mucho superior a Puerto Rico al turismo eso es cierto pero no es tan mayúsculo porque el tipo de manufactura que aquí en Puerto Rico se ha practicado se sigue practicando una manufactura simplemente que apenas genera riqueza una manufactura que lo que se preocupa es generar empleo con ese empleo genera ingresos y con ese ingreso se piensa que se genera prosperidad pero una prosperidad que no es autosostenible y en ese punto ya casi se iguala con los próximos beneficios que el turismo puede traer por lo tanto y ese es un elemento que yo trabajo en el libro en el caso de Puerto Rico o sea hay un elemento de potencialidad en este sector que no se ha agotado no se ha explotado hasta la saciedad en la isla y esto se resolvería cuando haya una declaración pero más que una declaración haya un compromiso y un consenso político-social de que el turismo tiene que jugar un papel importante en el desarrollo de la economía podemos discutir si va a ser locomotora no locomotora de crecimiento yo analizo esto en el libro también porque hay un tema que hay un término que los economistas manejan mucho y es que si un tal sector puede ser el motor el motor que impulsa el crecimiento y desarrollo de las economías entonces yo agarro ese término y digo bueno ¿qué cosa es un motor en la realidad? ¿cuál es la función de un motor? un motor te puede generar dos cosas te genera energía y te genera fuerza de tracción y yo analizo bueno en el Caribe para algunas economías ese turismo ese motor te genera las dos cosas energía y tracción para otras economías te genera energía no te genera tracción ¿no? bueno el hecho que genera energía energía en este caso que sería igual dándole el símil ¿no? financiamiento porque tú para crecer y desarrollarte necesitas ¿qué? financiamiento si tienes una economía que no tienes otro sector que te genere ese financiamiento necesario pues tienes que depender de la que te lo brinda y en esto hay que reconocer que el turismo es un sector muy bondadoso te genera fuertes flujos de financiamiento que deben ser captados y ahí viene entonces el papel de las políticas públicas deben ser sabiamente captados para ponerlo en función de dinamizar el resto de la economía pero repito el principal mal y problema que tiene el desarrollo del turismo en la isla por lo menos buscando su máxima potencialidad es que no se acaba de definir un sector prioritario en un modelo de desarrollo económico para la isla quisiera leer otro comentario de Bea Arroyo dice el futuro económico de nuestro país son las industrias creativas tenemos mucho talento y estas industrias entrelazan con el turismo algún comentario ciertamente es lo que estaba hablando ahorita ¿no? lo que tenemos que tenemos que desarrollar fuertemente el talento en las industrias locales que aquellas que se pueden engarsar con la actividad turística bienvenido sea eso ayuda a aumentar el efecto multiplicador el beneficio que genere el turismo puede generar bueno Geraldo ya estamos finalizando te quiero agradecer pero antes antes de cerrar quería decir algo ¿no? creo que es justo que se diga este tipo de trabajo empieza con un esfuerzo individual ¿no? con investigación en este caso de este servidor pero lo que llega al final al público que en este caso informa un libro a la larga es el resultado de un trabajo colectivo y aquí en ese producto participaron varias personas ahí está el esfuerzo medio como investigador pero el que se convierte con el libro fue el resultado también la ayuda de muchas personas ya ahorita mencioné agradezco a mi esposa por el diseño del libro pero te tengo que agradecer a ti Pablo que por el por el trabajo de edición en un momento que tú tienes una agenda bien complicada y dijiste no Gerardo parece que te gustó te apasionó la idea y te metiste y lograste que en tiempo récord este libro tuviera en la calle así que te lo agradezco a ti te agradezco a todas otras personas de alguna u otra forma me ayudaron como por ejemplo el doctor Humberto García Muñiz cuando se enteró que estaba metido en la investigación en turismo muchos años atrás siempre me estaba alimentando de fuente y formación etcétera hay muchos investigadores puertorriqueños que están mencionados en el libro como fuente de referencia que fueron también elementos importantes para yo nutrirme para hacer estos análisis a todo ello de alguna forma muchas gracias gracias a ti Gerardo te deseo el mayor de los éxitos nada estaremos pendientes en las redes para tus próximas presentaciones como te había mencionado el 8 yo no voy a estar lamentablemente para esa presentación voy a estar en un viaje unas conferencias académicas en Chile pero eventualmente sé que vas a tener otras presentaciones y espero estar allí contigo y como te dije al principio nuevamente gracias mucho éxito y gracias a nuestro público por estar aquí siempre presente gracias a ti buenas noches gracias a ti